Antes de empezar con este video, quiero aclarar que este es uno de esos videos personales que rara vez voy a subir a este canal. Una vez dicho esto, comenzamos. Es irónico que a veces me ponga a pensar que no tengo amigos, o que en realidad nunca los tuve, ya que siempre los he tenido y sé que siempre estarán ahí. A pesar de haber sido muy callado en la primaria, secundaria y parte de la prepa, siempre he contado con grandes amigos, y claro, a muchos los he dejado de ver, o les he perdido el rastro. Otros cambian para mal, otros nunca fueron mis amigos en realidad. Y por último, tengo a las personas que sé que aunque no lo parezca, siempre estarán para apoyarme en todo lo que hagan, y yo también estaré para ellos. Si eres mi amigo y estás viendo este video, igual y no nos frecuentamos mucho, o de plano vivimos en lugares distintos. Tal vez nos veamos seguido, o igual y no tan seguido, pero bueno, en fin, si estás viendo esto, pues te quiero agradecer por estar, o haber estado ahí cuando más lo necesité. Por abrirme los ojos para ver algo que no quería ver. Gracias simplemente, pues, por tu amistad.